Muchas gracias por su presencia hoy aquí, esta mañana, en la que vamos a presentar los datos de la contabilidad regional de Castilla y León, correspondientes al tercer trimestre de este ejercicio. Me acompaña la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. Y están también con nosotros los técnicos en la materia, tanto Rosana como Jesús. Si hubiera alguna pregunta de detalle, pues estaríamos encantados de podérselo resolver. El primer mensaje que van a ver ustedes de estos datos de contabilidad regional es que Castilla y León, en el tercer trimestre del año 22, habría ya recuperado el total del PIB que perdimos durante la pandemia. Saben ustedes que tuvimos un año 20 especialmente negativo. Incluso el primer trimestre del año 21 fue ciertamente negativo. Pero desde el primer trimestre del año 21, a partir de ese momento, el segundo y siguientes, comenzamos un crecimiento económico. Y como consecuencia de todos esos meses de crecimiento económico, hoy podemos decir que Castilla y León ha superado el PIB previo a la pandemia. Y habríamos alcanzado ya el nivel de PIB en términos reales que tuvimos el año 2019. En términos nominales, como consecuencia de la inflación, ya hace tiempo que superamos ese nivel de PIB, pero en términos reales, descontando la inflación, hoy Castilla y León habría recuperado todo lo que perdió durante la pandemia. En concreto, hemos recuperado el 102% de lo que perdimos durante la pandemia. Estamos algo mejor que ese momento previo a la pandemia. Este tiene un elemento de dato positivo, haber recuperado todo lo que se perdió, pero tiene un elemento negativo que, lógicamente, casi tres años después, pues estamos con el mismo nivel de PIB que entonces. Y, por tanto, en términos de crecimiento económico, habrían salido tres años desaprovechados, porque el conjunto de estos años 20, 21 y 22 habrían servido prácticamente para alcanzar o recuperar el nivel de PIB que tuvimos en el año 19. En el año 20, Castilla y León perdió el 7,2%. Ya el año 21 habíamos recuperado el 5,0 y este año, hasta el tercer trimestre, el 3,8. En consecuencia, habríamos recuperado la totalidad de lo que perdimos durante este periodo de pandemia, incluso algo más. En España, este dato, que en Castilla y León es el 102%, en España es el 80%. Por tanto, en España la recuperación es el 80% de todo lo que se perdió durante la pandemia. Somos, por tanto, de las primeras comunidades autónomas de España en haber recuperado el PIB previo a la pandemia y, claramente, por encima de la media española. Es verdad que este año España podría tener un crecimiento algo mejor que el nuestro, pero como consecuencia de que los periodos previos fueron muy intensos en el conjunto nacional en pérdida de actividad. El año 20, en España, se perdió el 11,3%, con lo cual, frente al 7,2% que perdió Castilla y León, hubo que recuperar mucho más en el contexto nacional. El año pasado se recuperaría el 5,5% y, aunque este año se esté hablando también de crecimientos en España, pero, lógicamente, aún insuficientes para alcanzar el nivel previo a la pandemia. En resumen, por darles este dato, el primer mensaje es que Castilla y León habría recuperado ya el nivel previo de PIB anterior a la pandemia, que estaríamos entre las primeras comunidades autónomas de España en alcanzar ese objetivo, que hemos recuperado el 102% de lo que perdimos y que en España se ha recuperado el 80% de lo que se perdió. Por tanto, es entre las primeras comunidades autónomas en recuperar ese nivel previo y, por tanto, mucho mejor que cuando lo pueda conseguir el conjunto de España, que no será hasta bien entrado el año 23 y no es seguro que aún así se consiga. Ya entrando al detalle concreto y específico de esta información, tienen ustedes aquí disponible para todos ustedes cómo está la situación en términos de crecimiento económico y de variación interanual para este año y para este trimestre. En el conjunto de lo que llevamos de año, el crecimiento interanual es el 3,1%, como ven ustedes. Sí que se va viendo a lo largo de este periodo que hay una recuperación económica, pero también un deterioro en este ritmo de recuperación económica. Pasamos del 5,0% que teníamos en términos interanuales, el trimestre anterior, anterior al 3,1%. Saben ustedes que, además, este deterioro también se va a seguir generando en los trimestres sucesivos, según nuestras expectativas. Si el trimestre anterior crecimos solo un trimestre, el 2,3%, este año sería el 0,8% en este trimestre, con lo cual los datos llaman a que seguimos creciendo, pero este crecimiento es menor que el que habíamos experimentado en los trimestres anteriores. Si analizamos estos datos, verán ustedes que este crecimiento interanual del 3,1% visto por sectores, que es lo que tenemos en este cuadro y que tienen ustedes aquí con más detalle, ven ustedes que hay algunos sectores que todavía generan crecimiento económico y generan actividad productiva en términos de aumento, y otros que tienen un claro tirón hacia la baja del conjunto de la economía. Los sectores, en este momento, con peor comportamiento son la agricultura, la ganadería y la silvicultura y pesca, con un crecimiento interanual negativo del 7,1%, asociado a la mala cosecha, a nivel alto de precios. Ese es un sector que se ha tirado claramente a la baja y lo está haciendo, además, de forma generalizada, porque, aunque el sector de la ganadería es especialmente perjudicado por la situación que estamos atravesando, también lo ha sido el sector agrícola, que también está siendo especialmente perjudicado por este contexto. Aunque en el sector industrial podíamos establecer una diferencia respecto de la industria manufacturera, que sigue creciendo, el mal comportamiento de la industria no manufacturera, especialmente la producción energética, está tirando hacia la baja al sector industrial y, por tanto, aquí sí que dentro del sector industrial vemos esta diferencia. El sector de la manufactura, el sector industrial puro, así decirlo, viene creciendo, aunque en términos menores que en trimestres anteriores, pero el sector de la energía, la producción energética, básicamente por el tema del agua y otros, pues la producción ha sido menor. También el comportamiento hidráulico, pues ha sido especialmente negativo. Y, sin embargo, ven ustedes que el crecimiento es especialmente más relevante o se tira al alza, tanto por el sector servicios, que estaría creciendo el 5,6%, como el sector de la construcción en términos del 3,2%. En el sector de la construcción el impulso es relevante tanto para la obra pública como para la edificación privada. Y en el sector servicios este 5,6% es especialmente más intenso todavía en el comercio, transportes y hostelería, que ha recuperado gran parte de lo que perdió durante la pandemia. Bien es verdad que, si ven ustedes, aunque hay crecimientos relevantes, estos crecimientos son algo inferiores a los de los trimestres precedentes, con lo cual se ve este hecho que les vengo señalando, que Castellón sigue creciendo, pero sigue creciendo menos de lo que venía haciéndolo en los trimestres anteriores, pero, como este crecimiento se produce, nos ha permitido alcanzar ya el nivel de PIB previo a la pandemia. Y, si lo hacemos desde el punto de vista de la demanda, ya por no ser especialmente largo, ven ustedes aquí la evolución, perdón, antes de pasar por sectores productivos. Salvo el sector de la construcción, que sigue esta línea verde en un sector estable, los demás, aunque puedan estar, que algunos lo están, con crecimiento positivo, se ha producido en el último trimestre este deterioro que les comento, en el servicio del 7,6% al 5,6% y en el sector industrial, incluso en conjunto, así como la agricultura y ganadería, entra en negativo. Bien es verdad que en el sector industrial sigue en positivo el sector manufacturero. Y, si vamos del lado de la oferta, que es el cuadro siguiente que aquí tienen ustedes, efectivamente, perdón, del lado de la demanda, el 3,1% es el crecimiento económico, la demanda interna está yendo bien al 3,3%, aunque algo inferior al año pasado, al trimestre anterior, que fue el 3,8%, hablamos de términos interanuales. El gasto en consumo final está en esos mismos términos, el 3,2%. Sigue fuerte la formación bruta de capital, es un dato positivo, las inversiones están en un nivel considerable, el 3,2%, y, sin embargo, nos ha tirado hacia la baja el saldo del sector exterior, que tira a la baja en dos décimas negativas, aunque haya un comportamiento tanto de exportaciones como importaciones favorables, pero es verdad que el deterioro se produce básicamente como consecuencia de que algunos de nuestros principales clientes están en una situación delicada desde el punto de vista de nuestro crecimiento económico, de su crecimiento económico, por lo tanto, de ese punto de vista, nuestras exportaciones han sufrido ese deterioro que ustedes pueden apreciar, no así las importaciones, y, en consecuencia, el saldo exterior, a diferentes ocasiones en esta circunstancia, pues aporta negativo a la situación económica. Por tanto, desde el punto de vista de la demanda, el resumen es que este crecimiento del 3,1% se sostiene básicamente por la demanda interna, tanto la inversión como el consumo, y la aportación del sector exterior es negativa. Y tienen ustedes también, finalmente, el cuadro, bueno, aquí lo tienen ustedes, y el cuadro relativo al empleo, que en términos de contabilidad regional tiene una evolución, que es la que aquí destacamos, el 2,9%, pero aquí, como hay otros indicadores, como pueda ser la encuesta de población activa, como pueda ser también el par dato de paro registrado, pues no solemos tampoco hacer un hincapié especial desde el punto de vista de contabilidad regional. En síntesis, y por resumir todo esto que les cuento y que tienen ustedes toda la información detallada, Castilla y León ha alcanzado en este tercer trimestre del año 22 el nivel de PIB que tuvo antes de la pandemia, por tanto, hemos recuperado y un poco más todo lo que perdimos durante la pandemia, hemos recuperado el 102% de todo lo que perdimos en aquellos cinco trimestres de situación negativa todo el año 20 y el primer trimestre del 21, que esto que hemos conseguido en Castilla y León en España todavía no se ha conseguido, porque nosotros lo que hemos alcanzado es recuperar el 102% de lo que perdimos en España, se ha recuperado el 80%, por tanto, estamos entre las primeras comunidades autónomas en alcanzar este nivel. Bien, es verdad que esto lo hemos conseguido básicamente porque en el año 20 y durante la pandemia caímos menos que el resto de comunidades autónomas y hemos tenido que recuperar menos y lo hemos conseguido ya. A partir de ahora, cualquier crecimiento económico ya es crecimiento neto sobre la situación previa a la pandemia. Desde el punto de vista de la oferta, las causas fundamentales de este crecimiento económico están en el sector servicios y en el sector de construcción y en el sector de las industrias manufactureras. Sin embargo, todos esos sectores tienen un crecimiento, especialmente servicios e industrias manufactureras, algo menos irrelevante que el que tuvo en los últimos trimestres y es negativo el crecimiento en la agricultura, la ganadería y las industrias no manufactureras. Y desde el punto de vista de la demanda interna, el comportamiento es favorable todavía en consumo interno y en formación bruta de capital, aunque en menos crecimiento que en años anteriores. Y, sin embargo, empezamos a ver un deterioro desde el punto de vista de la aportación del sector exterior al conjunto de la economía, básicamente por la disminución o el impacto sobre nuestras exportaciones del elemento que estamos viendo en algunos de los países que son nuestros principales clientes, que algunos de ellos están al borde de la recesión o una situación próxima a la recesión. Y, lógicamente, esto dificulta también nuestra capacidad exportadora hacia esos países. Esa es un poco la síntesis de lo que vemos con esta información. No sé si queréis añadir algo y tampoco me he querido extender más allá de lo necesario. Tienen ustedes todos los datos de la evolución de los últimos trimestres, también por cada uno de los sectores, por cada uno de los componentes de la demanda interna. No sé si queréis añadir algo y tampoco me he querido extender más allá de lo necesario.